Hola, aquí Lu, hoy les traigo el último vlog de la FIL, que es la Feria Internacional del Libro. Han tenido el vlog de Benito Tayo, que se los dejo aquí en la i, así como también el vlog de Javier Ruescas, que también se los dejo aquí en la i. Y este es el último vlog y es como que un poquito agridulce, pero me moría de ganas de traerlo de todas maneras. Así que, empecemos. El último día que yo fui a la FIL, se presentaba Jamie Madwire y también el mismo día se presentaba Anna Top. Pero Jamie Madwire es la escritora de toda la saga de Maravilloso Desastre y bueno, Anna Top es la súper famosa escritora de After. Y yo fui súper, súper, súper temprana con Christelle y nosotros pensábamos de que, ah, supongo, hemos llegado demasiado temprano, vamos a tener que hacer tiempo hasta que sea la firma. No, nos sorprendió que llegamos y yo vi como que una cola así de como de 15 personas y nosotros, no, no puede ser, o sea, no puede ser que sea la cola para Jamie. O sea, no hay forma de que esta sea la cola para Jamie, pero era la cola para Jamie. Es nuestro penúltimo día en las ferias, que es el tiene hambre, como siempre, siempre tiene hambre, Anna con la joya. Y hoy día vamos a ver a Jamie, ¿es Jamie o Jerry Madwire? Jamie. Jamie Madwire. Hemos llegado un poquito temprano, ah, porque también vamos a ver a Yida Eslava, que no sé si la conoces, pero es una escritura peruana y ahí vi una cola y me da miedo pensar que es la de Jamie. ¡Oh, Dios mío! O sea, llegamos tipo que temprano y había una cola de por lo menos 10 personas ahí, faltan como 4 horas para la firma. Nos dan hasta las 5 y es la 1 de la tarde. Y ya hay gente en la cola, o sea, no da tiempo ni de comer. Y hemos hecho cola literal desde la 1 hasta las 5, 5 y media casi. Mucho peor que lo que había hecho el año pasado para Elizabeth Gilbert, en serio, yo sentía que esas horas se hicieron como que eternas. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Quiero ir, quiero que prefirme ya irme, quiero comer, quiero comer, quiero comer Cristel almorzado, yo no almorzado, solamente comí un pan, no famo nada, todo el día, y agua. Y no sé si voy a llegar a lo de Arato, la verdad, creemos que no. No pensamos hacer otra cola súper larga de 2 horas. Y para Fabio Ruiz, estás con esta cola. ¿Por qué no le llamas? ¡Sí! Y cuando ya por fin pude entrar a ver a Jamie, estaba tan emocionada como la gente de la cola porque no había leído ninguno de sus libros, pero sí estaba, o sea, después de tantas horas de cola, de verdad, ya estaba emocionada por verla. Y fue súper, súper, súper amable, estaba ahí con su hija, que es actriz, si no me equivoco, y fue súper adorable. Estaba yo como que, ay, hi, Jamie. Y yo como que, hi, nice to meet you. Y estaba como que, ay, fue tan linda. Les juro que fue súper, súper linda. Este libro que me firmó es el primero de la saga de Maravilloso Desastre, que me han hablado cosas súper buenas de esta saga. Y aquí está su firma. Ahí sí la ven. Dice Lucía y su firma, que es un poquito mega rara, pero ahí está. Tuve un problema con After, que es este libro que compré. Yo no sé mucho de la saga. Sé que se publicó en Wattpad y que es un fanfiction de One Direction, específicamente de Harry Styles. Los compré esperando que me lo firmaran a todo. O sea, lo compré por ese propósito. Entonces, le pregunté a una de las vendedoras de qué compra la saga. No sé por qué, son varios libros. Y yo no sabía cómo empezaban. Y me dijo, no, no, este es el primero. Este tienes que comprar After Cero. Y así, After Cero. Y yo dije, no, debe ser lógico, no empezará con After Cero. Y yo no sabía. Y eso me pasa por no averiguar. Debía haber averiguado. Y por confiarme en lo que dijo la vendedora. Y después, conversando con una de mis amigas, que ya he leído After, vio la foto que puse de los libros que había comprado. Y me dijo, pero, ¿por qué has comprado After Cero? Y yo, ah, porque es el primero, ¿no? Me dijo, no, After Cero es el último. Pero yo, según lo que me entendí, es como una historia paralela de uno de los personajes. Como la visión de uno de los personajes. Y que realmente empiece con After Uno. Y este es el último de los cinco. Entonces, como que, ah. Me estafaron con After porque compré After Cero. Empezando que ese era el inicio de trilogía. Y realmente empiezo con After Uno. Y hoy lo quise cambiar y no está, está agotado. Así que no importa si llegamos a la firma de Ana. Porque si llegamos, me firmará After Cero. Como cuando ni siquiera has leído el libro, pero quieres que te lo juegue. Mi plan con Cristel era irnos a la cola de Ana Top. Que era como que dos horas después. Pero no pudimos. Les juro que cuando fuimos, ya estábamos cansadas, con hambre, con ganas de irnos. Y vimos la cola y era casi o más larga que la de Jamie. O sea, eran como que 100 personas antes que nosotros. O sea, en el punto en el que íbamos a llegar en ese momento. Y era por lo menos dos horas de cola. Entonces, no, no la hacíamos. O sea, ya habíamos hecho como cuatro horas de cola. Hace dos horas más, no la hacíamos. El momento en el que decidí ya no hacer la cola de After. Dios, ¿dónde llega? Y ese día también se presentaba una autora de mi país. Que se llama Jida Slava. Y presentaba su primera novela juvenil. Que se llama Él. Y también me lo firmó, lo compré ese día. Y ella también fue súper, súper, súper linda. Este ya lo leí. A diferencia de estos dos, este ya lo leí. Y ahí como que más o menos. Pero sí, ella fue súper, súper amable y súper adorable. Así que... Y finalmente el último encuentro que tuve con algún autor en la FIL. Fue con Federico Moccia. Ustedes ya saben los que han seguido este canal. Fielmente desde el primer video. Que yo tengo una relación de amor-odio con Federico Moccia. Porque sus libros no me han gustado mucho, que digamos. Pero las películas bastadas en sus libros sí me han gustado bastante. Así que es como que un poquito contradictorio para mí. Porque normalmente es al revés. Realmente el libro me gusta mucho más que la película. Pero bueno. Y como yo ya tenía dos de sus libros. El Mento sobre el Cielo. Y perdón si te llamo, amor. No pudiese aprovechar la oportunidad de ir a verlos sabiendo que se iba a presentar. Llegamos para la Federico Moccia. Y hay una cola, pero para la conferencia. Realmente no sabemos dónde es la cola de las firmas. Y Cristel no sabe qué hacer. Habla estúpida. Es que no, yo no puedo que se tome si estoy quieta. Cristel, qué estrés contigo. Ya, a ver si la va a ser sopia. Ya. ¿Para eso que lo veas? Sí, de persona que lo veas. Ya, ya, ya. Vamos a salir así en el video. Voy a poner esto. Juro que a poner esto. Ya, m... No, para la Federico Moccia, pero realmente no sabemos si es aquí o si es que va a grabar. No, grabar no. Si es que va a pedir mal o algo. Realmente no lo sabemos. Que se supone que hay otra escritora. Johansson. Johansson en esta misma cola, entonces no sabemos si es primero la de ella y después esta o si estamos en la fila equivocada. Así que... Y me sorprendió mucho porque fue súper, súper lindo. Fue mucho más tierno de lo que yo me esperaba. Porque al inicio ni siquiera quería firmar los libros. O sea, él no tenía planeado una firma en la fil. Porque iba a firmar libros al día siguiente en una editorial. Entonces como que la gente de la fila dijo que ya se había armado una cola. O sea, aceptó firmar. Entonces yo no esperaba que estuviera como que con el mejor humor del mundo. Pero sí, estuvo súper, súper amable. Fue creo que a uno de los pocos, aparte de Benito Taibo. Al que le di como que un súper abrazo y ha sido un súper rezo en la mejilla. Porque a los demás como que me mantenía ahí como que a mi distancia. Pero a él y a Benito Taibo sí lo apapaché. Sobre todo a Benito. A Benito sí lo apaché un montón. Su firma es súper diferente a la de los demás. Porque es como que tiene un como que un sellito. Y tiene una frase súper bonita. Y encima pone tu nombre. Este me firmó. ¿Qué dice? Los libros hablan de ti. Pero eres tú quien escoge el mejor final. Y me puso a Lucía. Que su A parece una O. Pero bueno. Y con un corazoncito súper tierno. Este es 3 de los cielos. Y aquí, perdona si te llamo amor. También me lo firmó. Esto sí no tenía el sellito en ese momento. Así que lo escribió y ya no me puso el nombre. Que dice. No te preocupes. Volverás a ser feliz. Y dibujó así como una especie de palomitas o algo así. Por eso es una manera muy muy original de filmar sus libros. Porque la mayoría como que te ponen así como que con cariño. No sé, tal y tu nombre. Es una forma súper genial de filmar sus libros. Y mucho más rápida también con los sellitos. Es una buena idea. Deberían copiarlos. Eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que les hayan gustado estos vlogs de La Fil. Yo me divertí muchísimo. Para mí La Fil es uno de los eventos más geniales de todo mi año. Y la pasé súper genial. Lindo de compras. Con Cristel. Todos esos días de Fil. Y fue súper súper bonito. Conocer a todos los autores a los que yo admiro un montón. Fui muy emocionada por La Fil el próximo año. Que ya se anunció que el país de honor va a ser España. Así que hay ciertos rumores de que Laura Gallegos va a venir. Y yo estoy como que. Porque amo a Laura Gallegos. Me encanta. Es un libro donde los árboles cantan. Oh, por cierto. Quería decirles que ya llegamos a los 500 suscriptores. Estoy como que muy muy feliz. Muchísimas gracias por escribirse. Y por ver los videos. Y dejarme sus comentarios. Y todo su cariño. Es como que es súper súper especial para mí. Y las personas que querían saluditos en el video pasado son. Ren Velor. Muchos, muchos saluditos para ti. Cami Show. Muchos, muchos saluditos para ti. Y ella tiene un canal de YouTube. Que el que he visto y que es súper genial. Así que vayan a checarlo también. Y finalmente, Yano Ferreira. Muchos, muchos, muchos saluditos para ti. Ya saben que si quieren saluditos en mi próximo video. Lo único que tienen que hacer es darle like. Comentar que quieren saluditos. Y suscribirse a mi canal. Les dejo todas mis redes sociales en la cajita de descripción. Ya saben que tengo página nueva de Facebook. Tengo Twitter. Tengo Instagram. Tengo Snapchat. Y tengo WhatsApp. Como siempre, ustedes me ven en el siguiente video. Y yo los veo en los comentarios. Cuídense. Los quiero. Chao. Y yo los veo en la cajita de descripción.